Vamos de vuelta, eso fue error mío Vamos a dejarlo en la primera parte, ya ven que se lo pasen Y mientras toca esperar, así que cuéntenme guapos Cómo han estado, cómo le han llevado, están finos, eficientes, efervescentes Fluorescentes Oh, oh, se me achicopalan bien macizo Porque muy calladitos los veo Para mí, que están planeando algo ¿Tengo pruebas? No, pero dudas tampoco me faltan Yo nada más lo dejo ahí Vamos a ver Acuérdate, detective, más o menos Revisa el canal, señor Ok, ahí te reviso Tengo un instante, guapo Vamos a ver La rabia apocalíptica Ok, vamos a juzgarle a la rabia apocalíptica Está mal ¿Cómo le digo que le voy a dar un sopapo? Mira, me explico La rabia apocalíptica se hace daño en base a la vida máxima No es como la rabia y fuego que hace daño en base a la vida y el ataque No, ella es solo full vida Y esta cosa tiene ataque O sea, esta build Y quitando el exceso de prof Sería servido para la otra rabia Pero para ella no Ella necesita anillo de vida porcentual Botas de vida porcentual Si vas a dejar botas para tan lenta Y como dato curioso Si no le vas a meter botas de velocidad Tiene que ser del set de velocidad Y se lleva de counter, destruction o velocidad la chica esta Porque ella de por si roba vida con el básico Y no roba mal, eh El collar, daño crítico Eh, pero tengo que cambiarle cositas, compa ¿Qué dice? ¿Qué pasó? No había... No había fijado al robot Si, pero en la segunda fase me equivoqué en una cosa Y tocó reiniciarlo Entonces, pip pipi Pip pipi Luis Pérez Pues bien Hoy le coloque la vaca a mi hermana menor Que va a empezar su internado Tremenda ¿Cómo que así, Luis? Pero bueno Avanzando historia Porque no sé que farmearía su vitamarin Y estoy haciendo el cambio de Alexa Goti Este juego es farmeo 7, eh Así que no se les olvide este pequeño detallito Tienen que farmear Y farmear Y farmear Y farmear Y farmear Y farmear Todo el rato Pero por qué Pues no más Paso Es verdad Hay que farmear también Sí, sí, sí Yo sí me lo también Solburneamos Un basiquito Ok Mételo Mételo Al Roman Listo Metemos un basicote Que ni tan mal está, eh Lo que me siguen Thank you so much Oh, guapo Y bienvenido Básico Básico S3 Equipo de 4 para PvP No hay un equipo de 4 específico Siempre lleva 2 DPS Un soporte Y algo que te haga falta Un debuffer Otro soporte Un texer Un acelerador Algo No hay un equipo específico Uno cuando estudia medicina Con un acto simbólico Que se le conoce como Imposición de batas Y por lo general Pasa menos en mi país Justo antes de realizar Las prácticas clínicas Dichas batas Ah Un timpado El archidemonio Mercedes O sea Tú quieres usar El archidemonio O te están papeando Con el archidemonio Porque no me queda muy claro Se puede colocar cualquier persona Que vea el área de la salud Interesante Yo solo creo que ella como médico Wow Tremendo Fue felicidad de Luis Y por su hermana también Para hacerla de juicios Para hacerla de juicios ¿Qué te pasa mi chancio? ¿Qué te pasa mi chancio? ¿Pero por qué? ¿Qué traes? ¿Tienes hambre? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Sí, quiero agua ¿Qué de agua? ¿Qué de agua? Agua fresca, supongo ¿Podrías? ¿Puede? 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 Ahí estaba el guapo Ahí estaba el cochilo El gato, sí, sí, sí Miki chambiando No, no, no está chambiando Está exigiendo El gato quiere comida y agua, sí Sobre todo agua Ay, ay, ay Basticote Creo que en el siguiente turno No limpian desventajas a Roman Entonces vamos a Agarrar Este rincón de 127 El gato reafirmando Quien es el dueño En la relación Bim de Jeje ¿Acaso lo dudaste alguna vez Estevo? Nah Lo conocía más avispado No le sabe Basticote No metió Ahí está, exacto Sabía que le iban a dispeliar Lo sabía Que como lo sabía Pues nomás Uy, solo un veneno Esto es malo para el negocio Un basicote Este venco de 127 La humanidad Somos los esclavos De los gatos Obviamente Es más que evidente Mi pana ¿Cómo pasa el piso 62 del abismo? Si es el piso del CES De planta Digo, de agua Te lo pasas a daño puro No le metas desventajas Y si le vas a meter desventajas Mete el incurable Porque se alborota cuando se cura Entonces Y se cura cuando tiene desventajas O sea, pasa puro daño O si le vas a meter desventajas Mete el incurable también Pero trata de calar De que el incurable Es el que no se puede Dispelear Porque se dispelía desventajas Es más fácil pasarlo con daño Pero pues si quieres Ahí batallar un poco más Pues ahí también está la recomendación ¿Qué fue que grito en mi chanza? ¿Qué fue que grito en mi chanza? ¿Qué casi me quiso la cala? ¿Sí quería agua? Yo creo que sí No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Aceptalo? No, no, no Yo me quedé en el mismo piso Tremendos Se es de planta Fuera Elbima Se es de admin Del epic No, no, no Es elige Se es de agua ¿De qué habla? No ponga palabras en mi boca No, no, no Ey, rompió defensa En aria Bichito igualado ¿Qué señora Pichota mandaba, no? Sí Macho de mandorita Ok Eso era lo que tenía Quería agua Andale mi chancio truco Quería agua No más Tenemos un basicote Y no dispelea nada Ok A ver qué puede más Su efecto res O mi eficacia Yo gané En el siguiente Le meten Ah no Ya ha metido buffos El bichito este Entonces Voy a seguir golpeando Ahorita Absorbe épicamente Tenemos un basicote Ese pibe Igual se dispara Al llegar su turno Entonces Metemos un basicote Ya sé que este piso Es retardado Y monótono Pero así funciona Bájate a Roman Y el piso es fácil La bronca es Roman Aquí Más que Tywin Ok Ahí te van a golpear Una Una ulti Bien humilde Ya tomaste Tywin Aquí es coqueta Supongo ¿No? ¿Qué pasó? ¿Troquetas? ¿O arena? La arena está bien Si siento ¿Pues bueno? ¿En qué me quedé? Así Tywin Esteben Kodes 127 Que lo acaricies Dice Si algo así Entendé también Está pidiendo auxilio en gato Nah ¿Cómo que auxilio en gato? ¿Qué creen que le hago? ¿O qué? Ahorita van a limpiar Desventajas El Tywin Que yo sepa Digo No Al Roman Exacto Todo estaba Fríamente Calculado Ok Parece que va a comer coquetas No sé qué dice Pero miente Así como pasar el piso 62 El héroe tipo planta más fuerte que tengo es Mort Eh Con pasártelo con el equipo de dragón sin meterlo de la ruptura de defensa Ni no También te lo pasas Está pidiendo la manutención ¿Pero de qué? Si es gato No gata Uy Lo que provocan Lo que curamos Lo que buffamos Y lo que envenenamos Tanta paciencia para esto Comparada a ver si uno saca a la Moonlight Si Todo esto es porque quieren rushearse el piso Para ver si sacan más místicas Si o qué Mi Madara Quiere super chat del gato Dice Y si De hecho si El dinero que se gana aquí es para la casa y sus croquetas Este venjó de 127 El gato está pidiendo la contraseña de la cuenta bancaria Digo Blu 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 Y no lo dude Eh Ok Nos golpea y la tanqueamos bro Este nos pega pero tenemos inmunidad Cowboy 257 Buenas precioso Para cuando revisando cuentas de seguidores Lo vi un nene Emiliano 867 Porfa no me diga que es el piso 99 pipipi Es el piso 92 9-2 ¿Qué pasó mi chancio? Vamos ¿Está muy rica las coquetas? O no Dile a los que quieren los super chat Que porque quieren la moto muerta de coquetas ¿Qué pasa? El gato está reclamando que suelten dinero Que quiere comer whiskas Ah y le pegué el Ah no Le provocaron Ahorita estoy ayudando y revisando cuentas Esto Cowboy Estoy en la de madara ahorita Un basicote Metamos una S2 Bien humildemente Y otra aquí Uy Solo quito una Se está poniendo esto Cochipuercoso Y me provoca dos Esto es más malo Quítale esa ya Listo Tenemos desventajas y limpiamos Porque no podemos permitirnos que le meta veneno al Tywin ¿Qué pasa? El bote de coquetas está lleno Cancú 257 ¿Qué quieres? Apúntame Me quedo a bachar en él ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres diferentes? ¿Eso es lo que pides? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres diferentes? Ai dios mio Se me hace tres Alguien ayudé Ase pobre gato üssel Esteven code 127 El gato quiere comer su comida bañada en oro pero si a ese wey lo cuido más que a mi y no se que está quejándose siempre tiene comida en el plato agua no le falta, arena tampoco lo acaricio y le apapacho sale y entra cuando quiere no se que tanto trae se duerme en mi cama dile que se duerme en mi cama si se duerme en la cama de nosotros se duerme donde quiere también de paso no se que tanto está gritando al medio le quitaron al gatito de Don Chango puede ser véntale a Don Chango que no que lo busque una novia dice que le busque una novia dice no, si le gustan los gatos recuerda que son dioses ante nosotros quiere que le saques el nuevo personaje este vencodes 127 el gato quiere hablar con nosotros de códigos nucleares digo blu 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 es que cuando digo que a mi gato le gustan los gatos es que el vecino nos contó que su gato que es macho se pone de cariñoso con nuestro gato y viceversa entonces pues ya verán el michi mío todo mío dice que pasó con la mona china de ayer la quería hacer fanart pues hágale fanart eeeh 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 como quiere revisión ok bium listo ahora viene lo divertido cuando empieza el piso del abismo y ya estamos en el piso eeeh basicote eso le dispelean dos ahora mi nena lo basicote provoca dispeleamos basicote basicote barrera inmunidad bium creo que ya cambio de fase no? exacto lo sabia me la jugo el taiwinto en que tengo que ver si me da chance me tiene que meter tres venenos si no se se va a poner muy feo metió dos no metió dos ya perdimos ya perdimos que lo voy a intentar pero muy poco probable veo ya esto ya ya perdimos mmm vamos a atribuir los pibes eeeh se empieza a 92 esto fall Y se está tortugón porque no hay iseria Anda tú y se mete más buffers Esteven code 127 El gato está en viaje astral No tengo pruebas pero tampoco dudas Pues ya vamos a dejar esto en auto Así de chill Hacemos este Metemos un basicote Solo dos venenos Solo dos venenos que me están contando Voy a traer a la Crocus La Crocus, no me acuerdo como se llama Vamos a curar a la pobre de abajo Porque está sufriendo bastante Mírala Vamos a meter un basicito Una S3 Para no batallar tanto Oh Y un Si, estos locos le provocan un duel Emiliano 867 Uno queriendo hacer otras cosas Y toco farnear piedras Para los cambios de especialidad Ya ganamos No nos van a salir a los esbirros Porque así ya no le pego a Tywin Y ya ganamos banda Espongan lo que sí o no Ya ganamos Me debe algo Madara Y espero hayan disfrutado el show Con la discusión con el Michi Que le tome una foto al gato Y lo ponga en la comunidad Para que lo conozcan Pues podría ser Y lo pongan chicken Que le tome una foto al gato provenal Como la bola まず con el colap